Johann Sebastian Bach nació en 1685 en Eisenach, Alemania, en una familia de músicos. Durante sus primeros años, Bach estuvo influenciado por su familia en su carrera musical temprana. A lo largo de su vida, Bach se convirtió en uno de los compositores más influyentes de todos los tiempos. Trabajó como organista en varias iglesias antes de convertirse en un maestro de capilla. Bach desarrolló un estilo musical único que influyó en la música clásica posterior. Es conocido por obras como La Pasión según San Mateo y sus composiciones para teclado, como El Clave Bien Temperado. Aunque es conocido principalmente por su música para teclado y sus cantatas, Bach también escribió obras para otros instrumentos, incluyendo violín, violonchelo y flauta. Tuvo una carrera muy prolífica como compositor y se le atribuyen más de 1.100 obras, incluyendo cantatas, conciertos, suites y oratorios. Durante su vida, Bach tuvo 20 hijos, 10 de los cuales sobrevivieron hasta la edad adulta. Varios de ellos también se convirtieron en músicos famosos. Bach era conocido por su habilidad para improvisar en el órgano y en otros instrumentos, lo que lo convierte en uno de los primeros músicos en la historia en destacar en este arte. Bach ha sido descrito como el padre de la música clásica y su legado se extiende a través de siglos. Su música ha influido en muchos otros compositores famosos como Beethoven y Mozart. Aunque Bach falleció en 1750, su música sigue siendo apreciada y celebrada en todo el mundo hoy en día. Es uno de los compositores más importantes e influyentes de la historia de la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!